Esto es, charlando con Octavio Novoa. Hoy nos sumergiremos en un episodio que destila la esencia misma de la enología francesa. Tras las viñas francesas, un viaje por sus tesoros, nos llevará a través de la vastedad de los vinos franceses, desde las colinas de Borgoña hasta las costas soleadas de Burdeos. Por supuesto, este viaje no podríamos hacerlo sin la guía experta de nuestro invitado Raúl Castanedo, cuya pasión por el vino ha iluminado nuestro camino y enriquecido nuestra comprensión de este elixir tan especial. Prepárate para escuchar esta conversación vinícola, llena de información y la historia que sólo el vino francés puede ofrecer. Empezamos. ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a charlando con su servidor Octavio Novoa. Estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, a través de una variedad de plataformas, incluyendo guanatosfm.net, radio y televisión por internet, Facebook Live y YouTube. Para nuestros amigos en los Estados Unidos, recuerden que también pueden sintonizarnos en vivo, haciendo una llamada sin costo para ustedes al 425-394-7097. Lo repito, 425-394-7097. Es una llamada sin costo para ustedes. Recibimos tus mensajes vía WhatsApp en el 33-29-52-5522, el prefijo 521 en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana, así como por los medios de Facebook y YouTube, si son alguno de ellos el que estás utilizando para vernos y escucharnos el día de hoy. Si envías un mensaje, no olvides indicar desde dónde lo envías para poder enviarte un saludo. Saludo con gusto, como siempre, a Budokan Radio y Televisión de Veracruz, estación que transmite y comparte también este programa. Gracias, Marco, por tu deferencia. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes. Francia, conocida como la patria de los vinos finos, ha forjado una reputación incomparable en el mundo vinícola, cautivando paladares con selegancia, diversidad y rica herencia histórica. Desde las majestuosas colinas de Borgoña hasta las soleadas extensiones de la región de Bordeos, cada rincón del país alberga viñedos que cuentan historias que se remontan a siglos atrás. Las uvas emblemáticas como la Chardonnay, la Pinot Noir, la Merlot, Syrah, etcétera, encuentran su máxima expresión en los suelos franceses, creando vinos que son verdaderas obras maestras sensoriales. Y el comercio de los vinos en Francia no es simplemente una actividad económica, es una tradición arraigada en la identidad nacional. Para hablar del tema, tengo el gusto de recibir nuevamente a Raúl Eduardo Castanedo Ríos, nuestro vinólogo de cabecera, vinólogo y cronista del vino, que nuevamente está aquí para llevarnos por este nuevo viaje, nuevo viaje ahora por Francia. ¿Cómo estás? Bien, presidente, buenos días, gusto darte a tu respetable audiencia. Pues bien, aquí, con el gusto de iniciar el año nuevamente hablando del vino y de adentrarnos a un exquisito viaje por el mundo. Ahora sí que Francia, afortunadamente ya no vamos a salir de Ensenada, ya vamos a otro lugar diferente, ahora Francia. No vamos a salir de Ensenada, pero a la vez vamos a salir, hoy vamos, y también de Guadalajara, vamos a hacer un recorrido por ese majestuoso y bello país. Francia es un país reconocido internacionalmente, pero desde hace muchísimos años, por sus vinos. Es correcto. Por sus vinos. Ahí no puedes dejar de hablar de Francia sin reconocer sus vinos. Es parte de esa identidad, parte de su vida. Las personas ya nacen con el vino, ¿verdad? En definitiva, me parece el Octavio, hablar de Francia es hablar del vino. Hablar del vino es hablar de Francia, independientemente de su cultura artística, literaria, musical, y sobre todo de su cultura gastronómica. No hay que dejar de... Y todos esos temas van siempre ligados con el vino, ¿verdad? Y todos estos temas... El arte, la gastronomía, la moda, la música, todo lo que los franceses tienen, siempre vinculados al vino de alguna forma. De alguna manera... Sus actividades. Hay un maridaje, un ensamble. El turismo, no se diga, ¿no? No, bueno. Imagínate estar en Francia viendo la torre, y yo creo que no puede estar observándola sin un vino. Sin un vino. Entonces, te imaginas que todas las actividades que se realizan en Francia van de alguna forma... Se relacionan con el vino, a eso me refiero, ¿no? Hay una... Parte de su identidad. Hay una liga, hay una parte de ellos muy importante que le hicieron parte de su identidad y de orgullo nacional. Claro. El tema del vino. Claro. Por supuesto. ¿Y cuáles son las regiones que predominan? Empiezamos a platicar de... Mira, empezamos con... Hay regiones que para mí... Son alrededor de entre 14 y 15 regiones que producen vino en Francia. Pero para mí, las... Y con el respeto debido para todos mis colegas, los conocedores del vino, la gente debe coincidir con un servidor. Las regiones más representativas son Burdeos, Borgoña, Bujolet y el Rodano. De alguna manera, el Rodano que es conocido también como Coutstouron. Y Coutstouron significa colinas del Rodano. Es una... Y vuelvo a repetir, Burdeos, Borgoña, Bujolet y el Rodano son las regiones más representativas donde se producen las uvas más conocidas de Francia en el resto del mundo. Incluso es tan conocido que de pronto se dice este es un vino de Burdeos. Es correcto. Ya lo dicen con... No dicen de Francia, sino dicen específicamente de Burdeos. ¿Verdad? Es así. Como el vino español decir, es un vino de La Rioja. O de Rivera del Duero. O de Riorato. Pero no dicen España, sino que se reconoce más la región, aunque de manera implícita es el país, ¿verdad? Es correcto, pero está ya tan posicionado. Exactamente, posicionado. Porque es la palabra, está tan posicionado en mismo Francia, en Europa y en el resto del mundo que ya la gente dice es un vino de Borgoña. Y inclusive en las botellas en las etiquetas Sí, claro. Viene ya, o es un vino del Ródano o lo que yo decía hace un momento, que viene como, en la etiqueta muy elegante, muy bonita, que te dice es un vino de Kutz Turon. Y la gente a veces, la que identifica, ya sabe de dónde es esta bebida, la que no suena muy bonito. Pero en realidad Kutz significa colinas, entonces, Kutz Turon son colinas del Ródano. Sí. ¿Es correcto? Y es como, más que es más difícil de decir, ¿verdad? También para nosotros. Así es, entonces de alguna manera. Aunque el francés pues tiene muchas raíces también del español. Del español, pero... Bueno, el español y el francés tienen las mismas raíces latinas, estoy equivocado al decir que tienen raíces del español. Raíces latinas. Raíces latinas en su idioma, entonces no es tan complicado entenderlo. Es correcto. Para nosotros. Entonces, de alguna manera ya hay etiquetas, como bien mencionabas, que dicen solamente la palabra burdeos, la palabra burgoña, la palabra bujule, o el ródano. Y ya identificamos qué tipo de bebida es la que vamos a... Y también identificas el tipo de varietal al hablar de de la región. Sí, por supuesto. Por ejemplo, hablamos de burdeos. Burdeos produce de alguna manera cuatro uvas extremadamente representativas. Dos de ellas, para mí, son las más conocidas en Francia, en Europa y en el resto del mundo, como son la Caverne Sauvignon y la Merlot. Son, para mí, las más conocidas, por lo menos las más icónicas. Las más representativas. Aunque también burdeos produce San Emilion y Cargen de Franca. Pero, no tienen la misma proyección que tuvieron y no le dieron la misma proyección y todas las características que se le dio a la Caverne Sauvignon y a la Merlot. Definitivamente. Y además, burdeos también cuenta con una peculiaridad que burdeos produce solamente vinos tintos. En la región de burdeos solamente serán vinos tintos y prevalece, prevalece y predomina la uva Merlot. La uva Merlot es la la uva distintiva de burdeos. Más que la Cabranet. Más que la Cabranet. Ah, mira, interesante. Esto también es, digamos que es lo más común cuando tú te encuentres ya casi, 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 como a veces no viene descrito el tipo de uva, tú ya sabes que es esa por la región. Ya sabes que por la región puede ser este Merlot o Cabranet Sauvignon. Porque ya habíamos comentado en alguna ocasión que hay botellas que no dicen cuál es el varietal. No traen, no traen varietal. Por lo que iniciamos la charla. Pues tú dices, pues cuál será la uva, ese, híjole, pues no sé. Entonces, el que ya conoce un poco más, ya sabe que es más que de esas dos sopas, si es de ahí. Sí, si es de ahí pueden ser. De esos dos caldos. De esos dos caldos, pueden ser esos dos caldos o sabe que también puede ser una Cabernet Frank o una San Emilio. ¿Y mezclas? Perdón. ¿Mezclas se pueden dar también? Sí, sí también se pueden dar, por supuesto, los ensambles, los vinos se pueden dar de cualquier manera, pero estamos hablando específicamente de la región y del tipo de uva que ya podemos nosotros identificar. Hoy en día con toda la tecnología y todo el avance y todo el descubrimiento ya se pueden dar ensambles de todos tipos, que es un trabajo que viene haciendo la vinícola, la bodega y el enólogo, por supuesto. Pero también ahí se hacen. Pero también se pueden hacer ensambles en marcha, por supuesto. Con esas uvas. Con esas uvas. Pero son uvas, ¿cómo se pueden caracterizar fuertes ese tipo de uva? Tenemos las dos caras, ¿no? Puede haber una uva potente, una uva fuerte como lo es la cabana de Sauvignon y puede haber una uva más suave, una uva más afrutada como lo es la Merlot. O sea, están los dos tipos con esas dos varietales. Están los dos escenarios, pero también tenemos la sana de Milión y también tenemos la cabana de Frank, que de alguna manera de ahí estamos hablando también de tener un tipo de potencialidad, un tipo de astringencia en la uva, un tipo de suavidad. para poder encontrar ahí un equilibrio también. Y entonces esto, por lo que nos has dicho anteriormente, quiere decir que esos varietales también se manejan en esa región porque se presta para su clima, supongo. El clima que será ahí en toda esa franja le favorece prácticamente a los viñedos y le favorece a la planta. tiene la famosa biodiversidad que yo le digo, cuenta con una biodiversidad adecuada para que se pueda producir con mayor personalidad ese tipo de uvas y que es la biodiversidad, lo que siempre les he comentado, es el agua, el clima, la tierra, todo eso e inclusive la ubicación geográfica y demográfica de los viñedos, por supuesto. Y si hablas de esa región, hablas de ese varietal o ese tipo de uva característico, ¿cuáles otras regiones? Si es que hay varias importantes. Ok, esta es una de ellas que para mí es definitivamente la más representativa de Francia, es Bordeaux, pero no hay que dejar de reconocer que también tenemos Borgoña, también tenemos Borgoña y también tenemos Boucholet. ¿Y ahí predominan algunas? En Borgoña predominan definitivamente la Chardonnay y la Pironoa, esas son características de la parte de Borgoña, son normas que se dan en perfectas condiciones en esa región. entonces como que ya más o menos le han ido aprendiendo los franceses a esto, ¿no? A sus amigos franceses con todo respeto, ya van, creo que ya van poco a poco entendiendo este negocio. Entendiendo un poquito y de alguna manera Chardonnay y Pironoa son uvas conocidas literalmente en todo el mundo. Claro, claro, sí, y ahora que es más fácil conseguirla aquí en México también, ¿no? Hace algunos años era más complicado. Sí, por supuesto, y ahora que de alguna manera hoy ya... O sea, si buscas un vino francés lo puedes encontrar fácilmente. Ya sin ningún problema, pero hay que recordar que también ahora México y América están produciendo también este tipo de uvas, ¿no? En muchas regiones vinícolas de nuestro país se producen estos tipos de uva. Entonces, si por ejemplo tú tienes un vino, habla de un vino mexicano que esté creado con una uva, una merlot, como una igual, la misma uva que la región de Burdeos. Tú tienes uno aquí también que se fabrica, que se produce con la misma uva. Con la misma uva, es correcto. Lo que decías hace algunos programas, puedes entonces ahora, compra un francés y compra un mexicano de la misma, del mismo varietal para que lo puedas comparar, ¿es una buena práctica? Por gusto, sí. ¿Podría ser una buena práctica? Por gusto, sí, por conocimiento también, y puede ser una práctica por tener un tema de conocimiento para poder identificar los sabores. Es decir, es la misma planta, bueno, no es la misma planta, es la misma variedad, que es lo correcto decir, es la misma variedad. Es correcto. Entonces, tú dices, pero uno es francés y el otro es mexicano, a ver, vamos a ver qué tal, igual te puede gustar más uno que el otro, pero para que encuentres y conozcas las diferencias, es algo, digamos, bueno hacer ese tipo de comparación. Por supuesto que sí, porque vamos a aprender a distinguir la biodiversidad de un país y de otro país, de un continente y otro. Ah, incluso continente, por supuesto. Estamos hablando de dos continentes, de dos mundos del vino. Dos mundos diferentes. Y de mundos diferentes. Uno antiguo y otro nuevo. El nuevo mundo y el viejo mundo del vino incluso también. Entonces, todo eso podemos nosotros tener la inquietud de adentrarnos y decir, oye, quiero conocer lo que produce el viejo mundo del vino, los originarios del vino más sutil, elegante y sobre todo de gran clase con todos sus protocolos y todos sus cuidados. Quiero comparar este vino con el vino Merlot de México. De México. Porque también tiene que ver, aparte de toda la biodiversidad, de todo el tema del continente, de las franjas donde se producen y donde están ubicados los viñedos, recordemos que tiene mucho que ver la vinícola, el enólogo y todo lo que hay detrás de él. Entonces, sí, obviamente vamos a encontrar ciertas diferencias, pero nos tiene que saber con cierta similitud un Merlot de Francia, un Merlot de Estados Unidos y un Merlot de México. Por supuesto que hay similitudes, pero también hay diferencias. Quiero recordar a nuestros amigos que nos escuchan justamente en Estados Unidos, el 425-394-7097, que es una llamada sin costo para ustedes. Ahí ese número está disponible, 425-394-7097, llamada sin costo para ustedes. De esa forma pueden seguir escuchando el programa. Me decían, Raúl, y varias veces me han dicho y siempre lo repito, ¿para qué quiero escuchar tu teléfono, tu programa por medio del teléfono de una llamada? Si te estoy viendo en Facebook, bueno, si por alguna razón tienes que salir de tu casa y quieres seguir escuchando el programa, si te parece interesante, lo puedes hacer por una llamada, puedes utilizar tu chícharo y continuar escuchándonos. Es una forma de... Tu chícharo, autodífono, ¿no? Autodífono. Lo vas conduciendo y no tienes la oportunidad o no es correcto. Bueno, pones el mano libre. El mano libre, pero no es correcto que puedas hoy con la movilidad de los automóviles poner una pantalla porque puedes ocasionar o te ocasiona un accidente y te distraes. Y así de lo contrario, sigues en lo tuyo, vas concentrado hacia el mundo. En la manejada y escuchando la conversación. Y escuchando la conversación que estamos teniendo por este maravilloso viaje del vino francisco. 425-394-7097 o, si lo deseas, si estás en Estados Unidos, quieres enviaros un mensaje vía WhatsApp 3329-5255-22. También de esa forma puedes enviaros un mensaje vía WhatsApp prefijo 521 si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana. 33-29-52-55-22 o mensajes por medio de Facebook o YouTube que son los medios que estás utilizando el día de hoy para vernos y escucharnos. Te decía que en Francia esto ya es parte de la vida, la vino. De pronto vemos películas europeas, pero particularmente francesas y no hay momento que hasta en el desayuno están tomando vino. Para ellos es algo, un alimento. Es un alimento y es parte de su... Y nosotros vemos la película y vemos la película y decimos se la pasan chupando, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? ¿Cuántos litros se toman al día? Alcohólicas. Alcohólicos, todos ellos son alcohólicos, pero no, les gusta la buena vida, la buena comida, pero es parte de su cultura alimenticia, el vino. Es correcto, es parte de su... Hay que entender que ellos así lo ven, ¿verdad? Lo ven como... Y además el vino, recordemos que es un alimento, está considerado, hablábamos del nuevo y del viejo mundo, el nuevo está considerado como un alimento, por lo menos en lo que es la región o las zonas o los países como Francia, Italia y España, está considerado el vino como parte de su dieta nutricional y como un alimento. Portugal. Portugal también. Sí. Me brinqué, me brinqué a Portugal porque como ya lo divide el río, entonces ya dije... Ya no hay mucho. Ya no, entonces dije, pero sí, correctamente, eso ya es una broma. Lo divide el río y cambia de nombre. Cambia de nombre, pero verdaderamente es Francia, España y Portugal principalmente. Cambia de nombre y cambia de idioma. Cambia de idioma. También los cuatro cambian de idioma. Los cuatro tienen idiomas distintos, aunque los cuatro hablan también el mismo idioma hablando en el ámbito de la vinicultura y de la vinicultura. idioma de raíz grecolatina. Es correcto. Entonces ellos lo tienen como algo común, algo frecuente, algo con lo que viven, nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Porque también cuando mueren se echan a la salud del muerto. Y no, y el que va a morir antes de... Y el que va a morir también se echa... Hay que vivir contento y alegre, ¿no? Sí, sí, también se... No, pero no es porque sean muy... No es porque sean alcohólicos. No, no, no. Es parte de su... Es parte de sus raíces y de su cultura. Exacto, exacto. Definitivamente. ¿Qué más quieres compartir en serie de tus apuntes que traes tan interesantes? No me quiero brincar nada y además... No, no soy muy... No soy muy metiche, mejor seguimos por orden. Estaba bien, curiosamente, haciendo lo mismo que tú, siguiendo en el orden de ideas. En este mismo orden de ideas también quisiera resaltar que tenemos de manera muy breve la zona de Boucholet y en la zona de Boucholet se produce solamente una uva que se llama Gamay. Solamente una. Una sola uva y tiene también cuenta con denominación de origen porque hay que aclarar que las denominaciones de origen y las clasificaciones de las uvas en Francia son y fueron muy importantes y adentrándonos en ese tema a finales del SIC quiero... quiero resaltar esta parte. A finales del siglo XIX por órdenes del gobierno francés se le da la instrucción a algún personaje que considero que es... Te va a sonar conocido y a la audiencia también creo que le vas a dar un poquito conocido. Sí. A lo mejor es un poquito conocido un poquito más que tú y que yo. Pero más poquito. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? Don Luis Pastel nada más y nada menos. El gobierno le da la encomienda de que se dé a la tarea de descubrir el proceso de fermentación y de oxigenación en el envejecimiento del vino. La gente... Que dicen a ver, vamos a ver qué es lo que pasa científicamente hablando. Científicamente hablando porque... ¿Qué es lo que pasa? Entonces, a él le dan justamente esa tarea de que se dedique a investigar qué sucede en el proceso de la fermentación y la oxigenación en el envejecimiento. Gente, qué maravilla. Esto para darle una base científica. Para darle una base y un soporte científico. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Y continuando por ahí, también otro tema que para mí es muy importante. En el año de 1855, Octavio, audiencia, Napoleón III le encarga a los comerciantes de Burdeos la creación de una clasificación para sus vinos. Napoleón III le dice a los comerciantes de Burdeos necesito que hagan una clasificación de nuestros vinos franceses. Y entonces, de ahí tiene también el origen de esa, ¿cómo se puede llamar? Esa selección y eso le ayudó comercialmente a lo que hablábamos al principio de que son reconocidas esas regiones. Desde ahí empieza, tal vez sin querer, ¿no? Sí, sin querer. Y de alguna manera la clasificación de 1855 de los vinos de Burdeos sigue siendo una de las clasificaciones más famosas del mundo. O sea, les dio esa reputación y esa reputación mundial por supuesto haber hecho esa clasificación definitiva y esa denominación de origen y esas denominaciones de origen que ahora se ve mucho en el sentido comercial pero por supuesto hace algunos años por ejemplo se dio la denominación de origen del tequila ¿verdad? Aquí en Jalisco y se dice esta tiene que ser la región y estos son los límites etcétera, etcétera y eso le dio mucho mayor reconocimiento a nivel internacional eso se hizo en Francia tal vez sin pensar en este o si pensando en ese sentido comercial yo creo que también ¿no? Pudieron haberlo hecho puede ser que sí pudieron tener la visión tal vez no tanto por la no tan amplia por la época en la que estamos hablando pero para para de alguna manera la forma de desarrollarse la forma de visionar a corto plazo yo creo que si lo tenían de alguna manera planeado así quizás sin darse cuenta en el momento de la importancia la importancia exponencial que iban a tener sí 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 prueba está que el vino en Francia en el año de 1855 fue la fue el vino de Francia se convirtió en la piedra angular de la economía francesa pero además fue motivo de orgullo nacional en el año de 1855 imagínate a qué grado sí y luego de ahí tenemos algo muy muy representativo que a finales del siglo XIX aparece la plaga de la filoxera la plaga de la filoxera que termina con los viñedos franceses así claro fue una una plaga que fue conocido eso era su principal motor de la economía y se acaba y se acaba le llegó la pandemia como nosotros le llegó la bueno pero la de allá sí fue de adeveras ah esta no fue de adeveras la de nosotros fue no qué bueno qué bueno que no fue de adeveras bueno cómo le podemos llamar bueno fue de adeveras nada más un millón cayeron en México entonces pero fue de adeveras este como digo está bien que somos más de 100 millones pero si fueron muchos un millón no no fue de adeveras pero fue como le podemos llamar como prefabricada pues no en el caso de los viñedos en Francia fue una plaga les cayó la plaga les cayó la plaga de la filoxera la filoxera 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 y esa acaba con la planta y esa acaba acaba con los viñedos franceses y llega a su rescate los porta injertos de las mismas uvas que se producían en Francia de las mismas varietales llegan esos porta injertos americanos los cuales eran resistentes a dicha plaga entonces fíjate que importante América rescata los viñedos de Europa principalmente los viñedos de Francia entonces señores franceses algo le deben también a los americanos algo le deben los franceses algo le deben a los americanos principalmente América y sobre todo a Chile y a Beijing los franceses con todo el respeto que me merecen que son para mí los artesanos los artistas del vino desde mi muy particular punto de vista sin demeditar y sin quitarle el honor que me merece Italia que me merece España y que me merece Portugal yo estoy hablando a título personal me han preguntado ¿cuáles consideras tú los mejores vinos? siempre digo el mejor vino es el que te gusta y el que le cae mejor a tu organismo y a tu cuerpo pero si estamos hablando de calidad de desarrollo de tecnología de marketing de elegancia de diplomacia de finura de sabor en lo personal para mí los vinos número uno del mundo son los de Francia los vinos si le ponemos un lugar número dos para mí sería Italia número tres España con el respeto que me merecen los españoles nuestra madre patria pero para mí tendrían a estar en el lugar número tres y así nos podemos ir sucesivamente para no herir susceptibilidades pero si lo estamos hablando ahorita de este fascinante viaje por el mundo de los vinos franceses si en realidad los franceses se preocuparon se prepararon por hacer maravillas con los cantos pero los mexicanos los rescatamos con nuestros pero nosotros nuestras variedades para cuando se quedan sin nada nuestra labor junto con la de los chilenos mi respeto para ellos también son los que entramos al quité el servilo chileno también es otra cosa no 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 en el vino de América yo quiero reciente así como hablé el número uno el americano es cuál el de Ensenada no 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 ah bueno sí adoro a mi terroño reconozco mi país pero pero Chile number one number one para Chile para mí para Chile todo mi respeto número dos Argentina número dos Argentina definitivamente número tres México ya no lo vamos a invitar al programa número tres México y Ensenada principalmente y el resto de los catorce estados pero ya eso es echar los porros también hay que agradecer no 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 qué barbaridad entonces amigos chilenos ya saben que aquí para nuestro distinguido invitado el día de hoy el número uno de los de los vinos americanos es el chileno el chileno definitivamente ya después tú me hiciste de alguna manera el el cocheo del número dos para mí es indiscutiblemente Argentina número tres México número cuatro puede ser Estados Unidos bueno y bueno ya no está vamos a ir del tema vamos a hablar de los chilenos y los americanos de los argentinos pero regresando a Francia que sería bueno después hablar tal vez de los vinos españoles de los vinos italianos para que ir conociendo de otros lugares del mundo y por supuesto ya específicamente de los vinos chilenos y argentinos ¿verdad? por supuesto y no hay que dejar de mencionar ni de recordar que gran en gran medida las uvas que se conocen también en América son de origen francés todas todas las que se producen o se reprodujeron ya en América todas fueron exportadas en su momento de Francia hacia América ¿no? de España ¿no? bueno unas son españolas la cultura del vino vino de España pero las los varietales ¿qué es lo que me refería? como dije si viene de Francia la gran mayoría de las que conocemos hoy por hoy puedo mencionarte algunas así rapidito Cabernet Sauvignon San Emilio Cabernet Franc Charroné Pinot Noir Malbec Carmenere todas ellas son de origen francés entonces cada vez que tomes un vino hay que acordarnos de los franceses hay que acordarnos de los franceses y hay que agradecerles también hay que agradecerles y reconocerles su trabajo su trabajo en combinación con el nuestro en el nuevo mundo del vino el rescate ya de sus vinieros entonces cuando vayan a Europa ya saben ustedes que si llegan a Francia pues ahí tendrán la oportunidad de tomar vinos hasta en el desayuno pero es como tú lo mencionaste sí, sí, sí es su costumbre es parte de su cultura y es un alimento y no todos son vinos de grandes casas sino que hay vino también para el consumo diario el consumo diario es otro tipo de le podríamos llamar también otro tipo de vino el que se vende para el consumo diario no es siempre que tienes que estar descorchando una súper botella de una gran casa es un vino que ellos se acostumbran para para el uso cotidiano de poder decir no es diferente definitivamente así es bueno me permites voy a recordar el número telefónico nuevamente para las personas que nos escuchan los Estados Unidos 425-394-7097 llamada sin costo para ustedes recibimos tus mensajes vía WhatsApp en el 3329-52-5522 en caso de que sea de fuera de la República Mexicana te invito que no olvides utilizar el prefijo 521 estamos hablando 3329-52 55-22 ese es el número de WhatsApp Facebook o YouTube muy bien quisiera agregar algo así como me lo mencionas volviendo al tema de Burdeos como cuando hablo de Ensenada que no quisiera dejarte resaltar que Burdeos fue una parte fue un puerto muy importante del comercio vinicola con otros países del mundo en la edad media claro o sea Burdeos fue un puerto importante extremadamente en la edad media fue el puerto más 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 importante y ahí lo estaban esperando para robarse los galeones con con unas agüitas con unas agüitas no buscaban oro querían vino querían vino para enjuagarse un poquito la boca el corazón bueno es que también se llevaban vino porque precisamente se podía conservar más que el agua entonces en esas grandes travesías vino era lo que llevaban lo malo es que de pronto se lo tomaban en las dos primeras noches y para el resto ya no había agua ni vino pero ni una ni otra ni una ni otra sí pero también se utilizaba el vino precisamente para sus viajes tan largos entonces lo que tomaban era vino que es lo que podían tener ahí en sus barricas y se conservaba tenemos algunos mensajes si me permites Gerardo Gardusa como siempre pendiente del programa gracias Gerardo saludos desde Coatzacoalco felicidades el invitado he empezado a probar vinos él siempre te escucha ya va poco a poco Gerardo era de era puro tequila ¿verdad Gerardo? a ver te va a decir ¿cómo puro tequila? cerveza platícanos ¿qué te gustaba? no bueno es que la cultura del vino no está nada regada como como decíamos como los europeos nosotros tenemos que ir aprendiendo poco a poco me pasa lo mismo que a ti Gerardo también ya poco a poco voy aprendiendo ya aquí con el maestro invitado pues de alguna forma vamos poco a poco conociendo un poco más de por lo menos no ser un experto catador pero pues sí conocer esa historia ¿no? que resulta interesante y sobre todo Octavio y audiencia que te hagas un experto degustador pero un experto en el en el arte de disfrutar del vino que eso es al final del día lo que con lo que nos debemos de quedar el aprender a disfrutar del vino del momento y de la compañía con la que estemos para atrevernos a descochar una botella de vino y decir estoy entrenando a mis papilas gustativas a mi bulbo olfativo a disfrutar de la bebida porque es cuando empiezas a conocer que te atrevas y digas oye quiero seguir aprendiéndole que lo disfrutes eso es verdaderamente maravilloso yo solamente conocí al de cajita y en tiempos de navidad imagínate nada más pero bueno poco a poco voy aprendiendo voy aprendiendo muy bien continuamos con los Felipe de Jesús Martínez partida gracias por estar pendiente del programa mando un cordial saludo igualmente Iván Sandoval Guzmán también mandó un mensaje con saludos gracias Iván Bolivia Ríos Llamas felicidades por el programa saludos al invitado de lujo gracias por la información Jorge Arriaga un saludo desde la hermana república de Zapopan gracias por el extraordinario viaje por las regiones de Francia este día me dieron una experiencia gustativa a través de su narrativa te felicito por este binomio gracias Jorge gracias por tu mensaje y también ah dice Gerardo ah bueno que Gerardo es fino él dice que lo que le gusta es el whisky bueno ahí ya estamos hablando ya estamos hablando de bebidas de bebidas este que son ya cambian de segmento de palabras mayores y además que es un segmento de destilados de destilados el tema del vino los vinos tintos rosados y blancos y los champagnes que vamos a hablar de ellos también pasan a ser parte de los de los fermentados y que son tienen y ya el whisky es de grano y además es un proceso distinto la fermentación y la destilación el whisky estamos hablando que ya implican ahí también otras regiones el grano las levaduras las maltas entonces ya estamos hablando ah no pero Gerardo ya es un bonazador ya él habla de whisky ya él habla de pues ya ni siquiera mencionó el tequila es de paladar fino es paladar atinado atinado te felicito te felicito hace bien también en conocer pero que de vez en cuando hay que variarle agarres un un vinito pues está bien está bien pero ya con el whisky ya estás hablando de palabras mayores esos son conocedores ya conoce ya conoce ya conoce de agüitas sí Regina Sánchez saludos para el programa de Charlando con saludos para Eduardo Castanedo el experto en vinos gracias Jorge Enrique Cruz saludos para el programa de Ciudad de México y aquí los saludo con un vino tinto chileno dice él no se anda por las ramas felicidades y enhorabuena felicidades y enhorabuena y desde ahorita para que no haya nada para que no haya sí no haya dudas Carolina Sepúlveda saludos desde León Guanajuato saludos para Charlando dice cuando pueden hablar de los vinos rosados saludos al cornista del vino ah bueno podemos preparar efectivamente un programa de vinos rosados y posteriormente un programa de vinos de vinos blancos sí con mucho gusto lo hacemos el cantado de la vida gracias por la sugerencia Carolina podemos hablar de los vinos rosados y podemos hablar de los vinos también en algún programa de los vinos de Guanajuato también sí 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 también cuando nos inviten alguna alguna vinícola vinícola también hablamos de un vino en particular por supuesto todavía no nos han invitado a ninguno bueno a él pues a mí para qué verdad no no el que sabe es él no yo somos un binomio somos un equipo no para qué voy Walter Yuma saludos para el programa hasta México gracias de dónde nos escuchas Walter no nos dices pero nos saluda hasta México Daniela Rosales gracias Daniela Rosales saludos para el programa desde Ciudad de México escuchando el tema de los vinos con el gran cronista gracias gracias Jorge Manuel Torres saludos para charlando desde Tijuana presente desde Tijuana de Baja California pegados en nada bien bien Jorge ya estamos arrimándonos ahí Daniel Schultz saludos les escucho en la ribera ya sé cómo en la ribera la ribera de Jijic por una recomendación de nuestro amigo Luis Cotto se los escucha semana a semana gracias Daniel gracias a Luis Cotto por la recomendación él ha estado aquí en nuestro programa excelente excelente escritor excelente artista y aprovecho para enviar un saludo a la comunidad americana de esa región de Ajijic que también algunos de ellos nos escuchan y les agradezco su deferencia por ahí estuve hace como cuatro meses en Ajijic me dio mucho gusto ver que que mantienen todo muy limpio muy agradable muy es un paseo los invito si vienen a Guadalajara quieren conocer Chapala vayan a Ajijic es un tienen ahí un espacio un malecón muy agradable para recorrerlo muy limpio todo los felicito ordenado y eso eso mantiene también una buena una buena cantidad de turismo que los visita entonces los felicito por eso por el trabajo que realizan ahí en en Ajijic un lugar muy agradable también por su clima y donde vive una gran comunidad que americana que les enviamos un saludo como también tenemos algunas personas que nos escuchan en otra comunidad americana también en San Miguel de Allende que también tenemos algunos amigos que nos hacen favor de escucharnos y aprovecho para enviarles a la comunidad americana en San Miguel de Allende y en Ajijic un saludo especial el día de hoy gracias por por acordarse y escucharnos entonces estamos hablando de regresando a esto de de Francia estamos hablando de todas estas personas que han intervenido en la en la en la creación de este tipo de estoy aquí distraído leyendo de bebidas pero podemos hablar del Ródano que es la otra región si la otra región y les decía de Luis Pastero que me llama la atención que a ese gran científico le hayan dado esa encomienda y haya aprovechado para para darle también una solidez científica ¿verdad? en definitiva digo y además que prevalece hasta el día de hoy si, si, si dentro de sus grandes descubrimientos la pausterización de ahí viene entonces ahí viene el nombre el nombre el nombre que ahora ya es una práctica común para todos los alimentos que requieren ese tipo de procedimiento de higiene están seguros entonces dice bueno vamos a investigar qué es lo que funciona con esto del vino qué es lo que pasa por qué sí por qué no y para comprobar que sea un alimento saludable ¿verdad? les da esa certificación científica ese soporte ese soporte es decir es bueno para la salud es correcto ¿verdad? por eso hay que tomarlo diario en definitiva pero no desde el desayuno ya respiraste profundo y volteas pero no desde el desayuno ¿estamos de acuerdo? entonces sí, claro tenemos otras regiones que son cuales antes que nos pase tenemos otra región que me gustaría hablar un poquito de ella que es la región ródano conocida como Coutstron que es en realidad colinas del ródano en esas colinas del ródano se produce la uva la uva cirá que además quiero acentuar que en Coutstron en el ródano se divide en norte y sur en el norte se produce la uva cirá y la cual cuenta con ocho denominaciones ocho denominaciones tiene la uva cirá en el norte del ródano tiene ocho denominaciones siendo la Coutstron la más representativa y la más emblemática de esta región la región del norte de colinas del ródano de hecho en las botellas podemos ver normalmente la leyenda que dice Coutstron que se escribe Coutstron Coutstron se pronuncia Coutstron ese ya de ahí de la allá tienen las colinas y acá tenemos los cerros de tequila y en baja los valles y en los valles y en California denominación de los cerros de tequila se va a llamar le vamos a poner Coutstron de tequila y para que se escuche también tenemos que buscar la manera de darle presencia a nuestra bebida nacional por excelencia entonces ya estamos hablando de colinas tenemos que hablar de mezcal podemos sí pero también le podemos poner Coutstron de encenadero sí está no nos podemos quedar no presumo del tequila se tiene que presumir de lo de encenada encenada por supuesto pero bueno ahí sí hay hay ciertas diferencias importantes y también tenemos para seguir con este segmento Juan Alberto Gómez saludos para el programa charlando muchísimas gracias Juan Alberto y el ingeniero Manuel Chuc saludos desde Celestún Yucatán ok saludos gracias gracias bien perdón me decías te interrumpí gracias y culminando con el con el con el rodano en la parte en la parte del sur ahí se se producen otras dos uvas bastante interesantes que son la uva Grenache y la uva Sinsó sí la uva Grenache y la uva Sinsó las cuales cuentan con cinco denominaciones de origen y tiene una que es la más representativa que es la Chateau du Papel que significa castillo de papel esa es la traducción y esa es su denominación de alguna manera para mí son las regiones más emblemáticas y las uvas que se dan en esas zonas y en esas regiones de Francia hablar del vino de Francia estamos hablando que es extremadamente extenso extremadamente pero también tenemos una una bebida reconocida internacionalmente que es el Champagne Champagne que se puede dejar de hablar de Francia sin tocar sin tocar esa bebida esa bebida emblemática emblemática ¿verdad? emblemática y representativa de Francia que de alguna manera se da en la región del mismo nombre de ahí toma el nombre de ahí de ahí de ahí toma el nombre que que de alguna manera y esa región de alguna manera se encuentra al al este de París y que puedes llegar en tu automóvil de alguna manera en una hora y curiosamente hablando de Champagne hay un tema por ahí Octavio entre los ingleses los rusos y los franceses que se se disputaban en aquellos entonces y hasta la fecha la la paternidad de la bebida pero hay un dato que les voy a que les voy a proporcionar y tú estarás de acuerdo conmigo y sacaremos las conclusiones de dónde entonces es la la bebida si además las uvas se dan en la región de Champagne así se llama la bebida a quien se le atribuye esta paternidad es al monje que también te va a sonar el nombre y a la audiencia es el nombre del monje Don Perignon que también existe hoy en día como marca como marca de una Champagne y Don Perignon de origen francés entonces yo creo que no hay mucha duda yo creo que no hay mucha duda yo creo que ya hoy en día tanto los ingleses que me merecen todo el respeto como los rusos pueden entonces saber los rusos tienen el vodka y al final del día el vodka es una navidad no tienen por qué pelear tendrían por qué por qué pelear también son reconocidos por el vodka no tienen por qué pelear el tema del de la Champagne claro porque no hay que olvidar que en Rusia hace alrededor de 8000 años es donde inicia donde se da a conocer por primera vez donde se tienen los vestigios de que hubo de que se elaboró vino y los viñedos que fueron muy cerca de Armenia en Georgia que es de donde se desprende ya todo el tema del vino que ya de Georgia se va a Egipto de Egipto se va a Grecia de Grecia a Roma y así sucesivamente pero ellos hicieron un recorrido un recorrido muy un recorrido interesante muy interesante es correcto entonces de alguna manera si este monje de origen francés de nombre de Don Perignon y que hoy existe como marca también una Champagne así todavía recibe regalías el señor y ya quién sabe dónde antes su familia obviamente su familia puede recibir las regalías debe por lo menos algunos no bueno es que era famoso y le pusieron el nombre a esa vida porque pues imagínate tomaron ahora sí que lo mejor dos mundos definitivamente entonces fue una buena estrategia tomar el nombre de ese reconocido monje claro además de su aportación y su aportación y le ponen el nombre pues imagínate que buena idea claro pero por supuesto por supuesto buena idea y de alguna manera de aquí podemos podemos también enfatizar que la para la elaboración de la Champagne se utilizan solamente tres tipos de uva nada más tres tipos de uva tres tipos de uva y los cuales son la Chardonnay la Pinot Noir y la Pinot Meunier nada más y tiene que ser en lo independiente independiente o un ensamble pues no hay seis hay seis tipos o seis estilos de de Champagne seis estilos hay seis estilos que están con que se que se con con esas tres con estas tres nada más es variedad nada más nada más seis tipos tres variedades son seis tipos con seis varietales y podemos hablar ahorita que estamos haciendo esta mención de los de los seis de los seis estilos de Champagne hoy hay más por lo menos todos con burbujas o se puede ser un Champagne sin burbujas no no los son temas que no me adentro mucho pero todos los Champagne tienen burbujitas todos son espumosos todos son espumosos por eso le dije los espumosos los espumosos son de la región de Champagne y esos son el más el más clásico el más básico es el non-vintage el non-vintage es la Champagne clásica tradicional y ahí nos vamos a la vintage que la vintage es una mezcla de uvas del mismo año de la vintage nos pasamos a la prestige que es una bebida que se elabora con uvas de añadas especiales vamos en tres la número cuatro es la blanc de blanc que se elabora exclusivamente con las uvas chardonnay esa si va no lleva ninguna mezcla de nada es con uvas chardonnay de la blanc de blanc nos pasamos a la blanc de noir la blanc de noir se elabora con uvas tintas con uvas tintas de las que aquí estamos mencionando porque aquí tenemos la pinot noir y la chardonnay por eso de ahí aparece esa uva tinta por eso aparece la uva tinta y de la blanc de noir nos pasamos a la a la rose si que es que ese estilo de Champagne se elabora con la mezcla de uvas tintas y uvas blancas pero antes de fermentar en botella entonces estamos hablando que tenemos seis estilos de Champagne diferentes y si ya nos vamos a la parte de la categoría o de la denominación la denominación de de la Champagne la más para porque eso sería ya otro tema la más conocida sería la de denominación o de tipo brut esa es la que más la que más conocen pero si es importante decir que solamente para elaborar Champagne o por lo menos en la región de Champagne en Francia se utiliza este tipo de tres uvas y seis estilos y seis estilos tres uvas seis estilos bueno porque también hay esa Champagne que de pronto vemos que es rosita verdad que es la que acabo de mencionar exactamente pero yo una vez la vi nunca la he probado pero vi que era rosita dije que es extraño claro por eso mencioné no es extraño sino que es un estilo es que es un estilo de la Champagne de la denominación rosa que tiene ese ensamble esa combinación de uvas de uvas tintas y uvas blancas antes con un proceso antes de fermentar y se puede decir que entonces si quieres una la más original la Blanc de Blanc será entonces la Blanc de Blanc es la que tienes la una sola una sola variedad y esa se puede decir que es la más bueno es el estilo más puro o como se puede llamar podría ser la más representativa 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 o la más conocida conocida la más conocida que es la que eso también lo puedes ver en la etiqueta en algún momento por supuesto en la etiqueta vienen todas las especificaciones de una de una Champagne y de una bebida que tiene su denominación de origen pero por supuesto no tiene que venir con todos y si es de manzana se llama sidra es otra cosa es la única que yo conocía pero no a lo mejor con todo el aspecto para la gente de Puebla también que produce una de las mejores sidras de nuestro país pero si hay que de alguna manera diferenciar ese tipo de si le ves una manzanita ahí esa no es si le ves una manzana esa no es la sidra se elabora también con el tema del proceso de la fermentación de las manzanas que también le debemos esa cultura a los a los monjes también y sabe a manzana y sabe tiene ese sabor a manzana muy bueno y sabe a manzana de manera deliciosa sabe muy bueno a manzana por supuesto ahí si ves claramente el origen como dices el vino debe saber a uva una sidra pues debe saber a manzana debe saber a manzana y además se han encargado los elaboradores de esta bebida tan agradable de manifestarte que es de manzana claro hay una manzanita por ahí claro si hay algunos que tienen el dibujo de la manzanita de las botellas de las etiquetas como parte de su etiqueta y la publicación y todo ahí sale con la manzana para que vean que es de manzana es correcto si porque también hay algunas te encuentras con algunas sorpresas verdad que hay muchas pues como le pueden llamar le llaman sidras y ya quien sabe sidras con sabor a piña pero quien sabe que sea no es complicado es un chascarrillo una broma para ustedes muy bien muy bien que más nos quieres comentar estamos a punto de cerrar el programa y me gustaría saber si hay algo que nos haya faltado en este breve viaje porque son duraciones que nos da para muchos programas se puede decir que dimos una pincelada dimos unas pinceladas hablando de artistas y de franceses vamos a decir una pincelada dimos una pincelada de lo que significa el mundo del vino francés el mundo del vino francés es correcto y lo que yo pudiera agregar lo que siempre les digo es atrévanse atrévanse pierdan el miedo a probar los vinos y pierdan el miedo a probar los vinos franceses hay vinos franceses Octavio vinos franceses audiencia que no son nada gravosos podemos encontrar precios muy muy decentes muy accesibles para podernos nosotros adentrar a conocer la cultura del vino francés porque es verdaderamente una maravilla y podemos encontrar grandes grandes sorpresas en el vino francés y sobre todo si nos atrevemos a hacerlo claro es el atrevermos a dar el paso a decir no quiero descubrir y por el hecho de ser y están al alcance y están al alcance por eso dije del bolsillo de cada uno de nosotros claro no tienes que pensamos en vino francés porque si no lo hicieron otra vez claro por quienes son los franceses por la calidad y por ese despliegue de tecnología de vanguardia que han desarrollado a lo largo de los años para producir estos excelsos caldos y si manejan normalmente una calidad excelsa pero dentro de la calidad excelsa también sabemos que hay de diferentes tipos de gama como yo lo manifiesto también en los vinos franceses existen los vinos de gama alta de gama muy alta de gama media y de gama media baja que eso nos permite y también vinos de alguna manera como lo hacen en España como lo hacen en Italia como lo hacen en Portugal también vinos un poquito más yo les puedo llamar caseros rústicos artesanales que tienen otro precio pero no dejan de cuidar sus calidades por supuesto en el tema del vino francés el vino francés también tiene diferentes tipos de vino diferentes gamas para que la gente pueda tener ese acceso a este tipo de bebidas y que no le perjudique a sus bolsillos claro que sí lo importante es animarse a darle el paso muy bien muchísimas gracias bueno para cerrar un saludo también especial a Susy Rodríguez a Paz Cuaro Michoacán saludos gracias a la señora Aurora Quesada aquí de Guadalajara de Teziqueiros de Chihuahua muchísimas gracias también y a Rafael Sánchez también de aquí de Guadalajara gracias a todos ellos por estar pendientes del programa por sus mensajes sus saludos sus buenos deseos gracias a todos y bueno ya saben han escuchado este programa en donde hemos estado explorando los secretos que yacen en las raíces de la viticultura francesa es correcto que es muy extenso pero tratamos como decía de dar ese pincelazo iniciando por la región de Burreos sus varietales y terminando con esa bebida chispeante y espumosa llamada champán poco conocida poco conocida pero cerramos con esa que no es tan conocida pero ni modo no hubo no hubo manera de llenar de llenar el programa entonces metimos eso que no es algo algo que ya por lo menos nos dé para cerrar para cerrar a gusto y bueno con bebida más apropiado para no con colores fosforescentes como los que acostume a utilizar pero ahora si se vino vestido decentemente muy bien muchísimas gracias quiero expresar como siempre mi agradecimiento a nuestro invitado distinguido invitado Raúl Eduardo Castanedo Ríos es nuestro vinólogo y cronista de cabecera cronista del vino cuya experiencia y pasión por los vinos sin duda alguna ha enriquecido esta conversación muchísimas gracias gracias Octavio y gracias a tu audiencia que siempre está ahí presente lo agradezco de corazón sobre todo el detalle de tus palabras y tu deferencia hacia un servidor gracias gracias y cierro con la frase de en esta ocasión de Thomas Jefferson dice buena comida y buen vino es la dicha suprema de la vida muy bien no olviden que puedan revivir este episodio a través de nuestro podcast disponible a partir del próximo martes manténgase conectados el enlace va a estar en nuestra nuestra página de Facebook charlando con Octavio y van a ver el enlace del podcast que se genera con esta plática para que si te gusta como siempre lo compartas con tus amigos y ya sabes como siempre les digo en caso de que el programa no les guste pues mándenselo a sus enemigos y verán que que friga le vamos a acomodar y además quisiera con este binomio se va con otra frase que exactamente el autor no sé quién es pero es una frase muy cortita el que vino a este mundo y no toma vino pues entonces mejor que vino mejor que vino gracias un último mensaje ya llegó al final Anita Cobian gracias saludos cordiales excelente programa gracias Anita por tu mensaje gracias a todos nos vemos la próxima semana esto fue charlando con Octavio Novoa donde charlando se entiende la gente gracias gracias hasta luego escuchaste charlando con Octavio Novoa donde charlando se entiende la gente con Inmediate 2 3 3 improvement 2 3 1 2 5